porque no está acabando con la famosa con la famosa con la famosa nunca tengo una preguntita rubia me voy a darme la nariz tú estás volviendo blanco oye rubio una preguntita que estuviste de nueva york recientemente de nueva york a impedir la boda impedir la boda impedir la boda que tú vas pero la boda es con cuáles que bueno la boda es contigo porque ella dijo que era contigo pero ella está celosa que trabajando que está pero yo llegué de allá no voy a casarme contigo no hay por qué la gente quiere 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 saber algo de ti quiere saber más de ti si rubio qué tiempo tiene tú en dominicana no dependí yo estoy aquí de dvd yo tengo aquí en la república dominicana yo soy criado aquí aquí el otro con youtube aquí de 11 años ya yo tengo 29 años de edad y no y que te gusta de dominicana entonces tú sabes si uno comporta bien la gente lo quieren a uno la comunidad a la realidad a mí me quieren pueden pueden de quiera donde quieras te llamar porque yo soy una gente tranquilo y yo no me voy tú sabes pero yo tuve tres meses en haití ya yo me iba a buscar allá y es que yo dice no ustedes son de nosotros tiene que estar aquí con nosotros subió claro me dice la gente aquí como que tú sabes que como la gente tiene mujeres que el hombre mago hermoso no ha obtenido no eso sí pero yo tengo un padre amiguita por ahí pero son rubias en ellos yo no sé por qué yo soy medio prieto por la en medio no ya tú eres azul no 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 yo lo niego pero la mujer de rubia me gusta pero yo le gusta a nancy porque no 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 quiere si hace una rubia de una vez rubio tú sabes que verdad roberto si si yo soy si tú te casas te llegara a casa con nancy te la llevaría para haití yo la no la llevo para nueva york para nueva york para nueva york oye popi ahí está manga tu visa ahí popi no es que sabe yo la llevo para nueva york y de qué tú la va a mantener a yo trabaja y va a mantenerlo allá tú sabes que tú vas a trabajar allá yo allá yo trabajo va a trabajar tú sabes como yo trabajo aquí todo el mundo me busca así allá te digo una cosa que trabaja de todo yo creo que tú le estás hablando del corazón que ella ella como ella como ya se me fue la idea que tú le estás hablando del corazón a nancy ya no si ya está porque de verdad tú sabes roberto el café de la mañana que ella no y tú le da mucha muela ella no estoy cansado de dar muela y no quiere caer pero si hace una mujer rubia de una vez si hace una rubia y tú debes de hacer un jugo con el café a colón ahora tengo ya colón en la boca en la mente de que no va no soy yo que va bueno porque que todo la la comería que yo ha hecho con antes la gente le gusta que ellos dicen que soy yo que va con él si nada oyen así me dijo que ella es capaz de trabajar por ti no yo no de que ella va a trabajar para mantener para mantenerte a ti cuando viene a ver que si roberto tuve que ella dice que no me quiere a roberto pero cuando viene a ver está muriendo pues dentro no hay pobre que cuando viene a ver tú te vas muriendo y no me dice que tengo una mujer para que la gente sepa que la gente sepa mira 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 el rubio tiene la pena como dos vaquillas mira 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 mí es un bambú un bambú no pero roberto no me trata así adelante de ella ella me quiere así no no como que no es que ella creen o que no por qué ella supo que tengo una mujer para arriba y va yo voy a dejar esa lugar no, no, no. que me dio cuenta que no estas sufriendo por eso no, 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 no estas sufriendo por nosotros vamos a conseguir a la Katy o la maravillosa o a Vanessa 17 se la consigo a Vanessa a quien, a Vanessa a Vanessa que le gusta a mi oye, como ya no si, si pero donde esta ella, ponme a hablar con ella para para madrid ella vive en españa por tanto chapeando ya como que no a la gente le gusta si la gente quiere que tú sea yo quiero conocerle a ellos por hablar con el teléfono si me llama si te llamas a todo el mundo me dijeron que te regalan un celular eso viene el número tuyo a la gente el café si todo de la mañana nadie sabe color si tú te consigues una rubia es rubiote rubiote yo creo que tú vas a tener que terminar eso para mañana si yo creo la que perdió la batalla claro perdiste la batalla yo no lo perdiste yo no lo perdiste yo no lo perdiste yo saluda a he recebido Porque ella nada más vive celando, yo tengo una mujer para allá arriba, porque a ella le dijeron que tengo una mujer para allá arriba, pero es a ti que yo te quiero ahora, mi amorcita bella, tú sabes que es lo que es. Mi amorcita bella, oye. Y elinda. Bueno. Y el ojo, ya para no enseñar nada, lo mandé saludos. Roberto, ven, véanmelo y una vez. Aquí ella lo ve. ¿Eh? Sabes que con ella, imagínate Roberto, si ella no quiere. Exactamente. Ay, yo quería ver con Galli. Y ella sabe que es famosa conmigo también, tú sabes, porque tenemos gente, sí. Ella sabe. Tenemos un pila, mucha gente. Ay, yo quería ver con Galli. Y está el mismo entero. ¿Eh, Roberto? Sí, seguimos. Señores, miren, de fuera vendrán y de casa mecharán. No, mentira. No, si quería sacar a Ani. No, mentira, yo me quería sacar a Ani, mentira. Ay, yo digo, montaña, ella ve que Ani está adelante y ella quiso montar. Mentira, mentira, Roberto está loco. Yo soy, Ani, yo estoy hablando mentira. Sí, claro, pues tú estás viendo mentira. Oye. Oye, ella va, viéndome aquí. Y abrió la puerta para sacar a ti. No, me gusta, yo voy a sacar. Si yo no soy rápido. Viendome aquí. Señor, miren. Qué freca esa paradita. Tú eres la freca. Pero tú no. Ani, no la, no, no la foto. Ese, que dice, él no está despiendo a ti, lo viven. ¿Qué no? No. Ani, vamos a dejar. No lo acaba. Vamos a dejar. No te acaba. Entonces hay que dejar que vaya por allí. Vamos a dejarla allí en la esquina. No. Te vamos de la esquina. A mí no. ¿Qué es lo que tú quieres sacar a Ani? Si yo no estaba sacando a Ani. Mentira, no te metes al corazón. Se desesperó, Ani. No, tú estás loco. Se un macho, Pérez. Roberto estás loco. Se desesperó. Porque ahí la cabra de Ani. Epa, señores, Ani. Mentira, ahí cabra a Ani en los videos. ¿Yo? No. ¿Tú? Y yo tengo que arpeñar a usted. ¿Qué te hacía, Ani? Es usted. Que le dicen, no le digas esto a Ani. No le digas esto. Es que la cabra de Ani en los videos. Yo defiendo a Ani. No, sí, tú la defiendo, chico. ¿Qué, Naci? Yo, 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 yo soy yo que te defiendo. Tú no ves, yo, que tú estabas lavado. Hemos mujeres allí al otro día. ¿A quién la metió? Y justamente cuando yo me iba, ellas no estaban ahí. Yo oye que ellas no estaban ahí. Ah, pues esa no soy yo. Esa no soy yo. No, esa no soy yo. No, esa no soy yo. ¿Y por qué no me diste una bola así? La metió de Ramos. Me metió de Ramos, tú. ¿Para dónde yo andaba allí? Buscándote, Ani. Que me vio a esperar y no me dio una bola. Que fue así ya macho, eso de la cosa. Yo no estaba buscando a macho. Yo no tengo que acertar a hombres. Se me olvidó decirte una cosa. No, yo no tengo que acertar a hombres. Yo no tengo que acertar a hombres. Señores, miren. Nancy andaba acertando a macho allí. Dime. Yo no estaba acertando a hombres. Roberto está loco. Oye, ¿para que se aire, palombo? Porque... Asechando estaba la pared. Yo no estaba acertando. Yo no acerto a hombres. No, no. Es el camino más libre. Yo no acerto a hombres. Hombre, ni tan buenos están ellos. Y por ellos sí tan buenos. Es el camino más libre. Es un atumente. ¿Y por qué tú te fuiste por donde macho? No, el camino está libre. Pero también. Yo no vi a este hombre aquí. Ajá. Que no la vi, que no la vi. No voy a hablar mentiras. Yo no te vi a ti. Porque yo vení. Tú me viste, sí, pero no. Porque tú vas a la iglesia. Sí. ¿Será vender pastelitos o vender jugo? Yo no vendo nada de eso. ¿Ves cómo sería? No, yo no vendo nada de eso. A mí no me van a acabar. Señores. ¿Querés ver la policía? Yo no me voy a visitar sarte. ¿Querés ver sarte? No, Ani, no. No me voy a visitar sarte. No me voy a visitar sarte. No me voy a visitar sarte. Es mentira. Es sacarte no. A Roberto acaba a Ani. Y yo la defiendo. Yo la defiendo. Porque Ani que estoy acá. Pero me dijo a mí que tú te has puesto de cajar a Ganesi. Es mentira. Sí. Es mentira. Es que te pañe la cara. Tú te vas a la cajita. Y ahí tiene que ponerse de que a fregar en la taza. ¿Qué? Yo soy el que te lo puse yo. Ay, Ani, si te vas a la mentira. Tú te vas a la cojita. Es que yo la palla chucha y te voy a que pregar. La palla larga. Pregunta a quién se come con con. Y tú también te lo comiste. Pregunta a quién se come con con. Tú te lo comiste también. Te estoy yendo para los pelados. Ani, tú sabes que yo... Yo la me lo pregaré. No, 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 no. Es un maricón. Tú sabes que yo hago muchos fichos en la taza. Ay, ay. Ay, qué rápido. Y si por Ani es, por Nasi es. Ay, por Ani. Ay. Si por Nasi es. Que yo te perdone, sí. Sí, por Nasi es, muchacha. Aquí se jode toda la barba. No, se jode contigo. Ay, Dios mío. Digo, tú no seas oficio. Eso sí, algo. Y tú crees. Tú estás atando, te vayas. Que tú lo que vayas a modelar. No, me la da a él. Y tú te vas a lo que hacer. Y yo, yo sí, algo, pichos. Y yo, yo sí, algo, pichos. Y yo, yo, yo sí, algo, pichos. Y yo, yo sí. Gracias por la contesta. Señores, la batatica. La batatica eres tú. Ya te descubrí. Yo soy que hago los fichos en la casa. Ay, sí, a ver, sí. Ella hace el fichos con un plato y una cuchara. Tú no ves que estás gordo. Gord y colorado. ¿Quién que estás gordo? Tú mismo. Y tú, Gord y hincha. Yo no estás hincha. No hincha, es hincha que tú estás. Yo no estoy hincha porque yo no estoy hincha. No. Tú no tienes cúperlo. No. ¿Cómo viene ella a sacar a Annie para montarse a ella? No, 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 yo no estaba a sacar. Yo no sacaba a nadie. Annie es amiga mía, Roberto, que está loco. ¿Amiga tuya, Annie? Sí, Annie. Annie no quiere el coro contigo. No, el coro lo tiene ella contigo, porque ella me saludo. El coro lo tiene ella contigo, lindo. A mí no me digas lindo. Dímelo delante de ella. Lindo. ¿A qué no me lo dices delante de ella? Fresca, vieja. Fresca, fresca el agua y tú te la bebes. Tú lo quedas una fresca. Fresca eres el agua y tú te la bebes. Fresca el agua y tú te la bebes. La palomita eres tú. Tú eres palomita. Espere muy pronto. Que no, que me imagínate. ¿Qué pasaba de noche? Que iba a pasar. Pero yo no sé qué es lo que iba a pasar. Yo no sé, si tú no me dices, yo no voy a saber. No le gusta. Nancy la chivirica. ¿Cuántas veces tú comías borulú? Ay no, eso no voy a querer. Ella cuenta que un día salga a la farmacia y un hombre se la llevó para... Llevó un día para allá. ¿Qué llevó? El cuarto frío me llevó un día. ¿Cómo? Espérate, 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 viejita. ¿Qué te llevó para dónde? Una cabaña, eso es la vieja, eso es mucho, eso es la... ¿Y qué hay en una cabaña? Un cuarto de bañal. Una cama entre mil, ese es un mojón y ya tú. Algo que usted no sabía. ¿Y cuántos maridos fue que tú subiste? Y ella dice a quién quiso más. Era domingo. Domingo ya no era algo hermoso, oye. Pero, yo, era algo hermoso. ¿Y por qué se separaron? Pero un día se fue a conquistar que de acá no... Y aquí comienza la triste historia de Nancy. ¿Tú no comías aún embarazada? No me desayunaba antes, que nunca hacía. ¿Y por qué no te desayunaba? Porque yo decía que no había. Cuando yo pienso eso, me da ganas de llorar a veces. ¿Cómo pichó un día, si un día dicen, Nancy, ya tú no vas a hacer más videos, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú harás? ¿Qué tú harás? Si yo me mudo un día y digo, mejor, mejor ya, no, no. ¿Qué tú harás? Sufre. ¿Eh? Sufre. Sufre, ¿por qué? No va a comer. ¿Por qué? Ay, si tú no estás, si yo sufre, no vas. Pero si Roberto se muere un día. No sé, no quiero vivir. No sé, si no hay nadie. ¿La gente antes te trataba bien o te trataba mal? No, no me trataba bien. ¿Y qué soy yo? Ay, yo me faltante para mí. Para yo no hay un poquito. Sí, yo lo... Espérelo muy pronto en el cafecito de la mañana. Nadie me dice, no. No, no. Yo puedo decir lo que quiera, que me tengo que cuidar todo. Y cuando yo digo que no, es que no. Yo tengo que dar mucho amor y mucha comprensión. ¿Y tú le vas a dar quién? Mucha amor y mucha comprensión. No, yo no quiero el chamón. Yo no quiero el chamón. Esa es tu... No, ese no es mío. Usted se equivocó. Esa es tu... Tú me haces caso. El mío es otro. Tú me haces caso. A mí no me conviene. Se me paró el reloj, Popi. A mí no me conviene. Es el no es el hombre mío. El hombre mío es otro. Popi, ¿tú te atreverías a darle comida en la boca, Colón? Eh, tú tantísimo. ¿Tú estás loco? ¿Eh? Ay, yo que me alivio y me posté, pues tú estás en qué. Por un hipoteca, viejita. Oh, que se lo dé otro, pero yo. Déjame preguntarle a Colón. No. No, no, yo tenía que no. Colón tiene corazón más limpio que tú. Yo sí tengo corazón limpio. El corazón tuyo está embarrado de lodo. De oro está tú. De oro no, de lodo. Cállese, Roberto, que tú no sabes lo que está mal. Colón, ¿tú te atreverías a darle comida en la boca, Nancy? No. Sí. No, niño, sí. No, niño. Es que sí. No. Porque lo que yo hago, lo hago por amor, y no lo hago por interés, no por dinero, sino porque yo la quiero toda la vida. Y el amor mío nunca, la voy a querer ni la buena ni la mala, y el amor mío nunca se va a acabar. ¡Guau! 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 ¡Qué hombre! ¡Ese es el tuyo! ¡Ese es el tuyo! ¡Ese es el hombre mío! ¡Ese es el hombre tuyo! ¡Ese es el hombre mío! 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 ¿Que tú no lo vas a unir? No, porque yo no voy a decir que no, que no, que no. Cuando yo digo que no, que no. A veces tú dices que no. Yo voy a decir que no. Yo te diría que no. Yo me voy a unir, pero con otro hombre que a mí me gusta. Yo te diría que no. Y cuando yo digo que no, que no. Papi, si un día, por ejemplo, Dios no los quiera, tú vas por ahí y te van a atracar y Colón viene por ahí. Y tú no vas a llamar a Colón. Colón, ven auxilio. ¿Qué tú haces? A él no. ¿Y a quién te vas a llamar? A Otra Pechona. ¿Es ahí sin nada más de Colón? No, yo a otro hombre. ¿Eh? ¿Apetete? No. Ellos han más gente. ¿Antonio? No, tampoco. ¿Y a quién? Otro hombre, ellos han mucho. Mira. A él, te equivocaste. Mucha gente. Tú te vas a ver con ese suelo. No te vas a ver. No te vas a ver ahí. Muchos fans dicen, mira, me gustaría que Colón fuera quien dominara a Nancy. No, a mí no. Usted se equivocó. Y eso lo voy a ver. No, no. Tú me sacaste. Yo te diría que no y que no. ¿Qué no y que no? ¿Qué no? El cafecito de la mañana. Porque tú no sabes lo que es bueno. ¿Eh? Ah, Colón. Ay, Colón. No, no. No, no. ¡Ay, no, no! No, no. No, 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 no. No te vas a ver. No, no te vas a ver. No te vas a ver. No te vas a ver. No, no te vas a ver. Él fue el hombre que Dios te puso para toda la vida. No, no, este no es el hombre mío, el hombre mío no ha llegado, que no ha llegado, ni va a llegar, claro que no, este no, este no va a llegar, fue yo que me mandó, no, para mí no, para mí no, para mí no, yo no te llamo, yo no te llamo, yo me digo, cásate con nadie, no, no, yo es que yo no lo voy a hacer, yo lo voy a hacer pero con otro hombre que a mí me gusta, bueno, yo ahí no me meto, jamás, a mí me gustaría, y yo, el padrino soy yo, no, tú no vas a hacer padrino, no, ahí menos, continuará.